Los orcos no hace falta que estén con nosotros en el grupo para completar esa misión, eh O sea, aunque los hayan matado podemos ayudarles Te van a enganchar, tío, te vas a pillar el corona al final, eh, con la movida esa Como gritan, además, eh Míralo Morirás tan rápido como tus lacayos ¡Ah! ¡Vamos, bam! ¡Tú puedes con ellos! ¡H de batalla destructiva! Dime que te puedo dar esto ¡No! ¡Bam! Pedazo de cinturón Un nivel Y un hueco Nivel 30 Ciencias oscuras Balística Cabalgar Esquivar 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 Y ahora, artes de combate, nos vamos a meter Vigor Vigor Yo creo que Vigor, sí Ahora está mamadísimo con el Vigor Te puedo dar un mandoble como a tu primo Si es que eres un mierdas, tío Tu primo cogía mandoble Yo ahí comparándole para que se sienta mal Aquí no se puede entrar Parece ser Al menos va vestido, eso sí Su primo no era muy de ir vestido La verdad Su primo le gustaba Que le diera el aire En este juego no puedes tener monturas raras En el Sacred 2 Sí En el Sacred 2 Sí que puedes Y hay de todo La Serafín tenía un tigre, creo En el Sacred 2, digo Cada raza tenía la suya En el 2 En este no, tristemente Ya sería mucho A un juego 2004 Bastante era Que hubiera monturas Iba a pecho descubierto No le temía nada Y así le fue Así le fue ¿Sabéis lo que me voy a subir? Ladrón de almas Más que vigor Yo creo Lo que no sé Si esto gasta el combo Creo que gasta el combo Demuéstrame lo que sabes hacer Es que esto en principio Recupera Te recupera la salud Con cada enemigo que matas Mira Sí Pero vamos De momento Más vigor Que otra cosa Joder Sí Está a nivel 1 Entonces Pues regenera poco Si No Vamos Me están poniendo nervioso, tío Además, como gritan tanto Sí, sí, ando ya de potis No ando tan bien Efe para Dayzel, bárbaro No os preocupéis que BAM Vuelve ahora Porque él revive, míralo Héroe ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Vaya hostia, chaval! No vuelvo a caballo ¡Hala hostias, tú! Es que como te descuides Te dan tres golpes Y estás fuera Pegan muy fuerte Porque además creo que las espadas estas Y los látigos Y esas mierdas que llevan Creo que te esquivan la armadura O sea, no resistes Por armadura Entonces pues sufres un montón, tío Mira que lo tengo a nivel 30, eh Al elfo, que es bastante No sé cuál era el nivel máximo de este juego Realmente creo que era el 100 El 70 y tantos Algo así Pegan bien de hostias Los elfos estos de la nieve Y la recompensa de las elfas No crees que vaya a ser Nada del otro mundo, eh Lo que estaría más guay Es que los elfos nos soltaran Una espada láser Eso sí que estaría guay ¡Mokwa! Estos me estaban aquí esperando Ellos sabían que yo venía Que se dejen de mierda Si nos dropeen épicos Eso sí que es una movida, tío Podrían desde luego Dropearnos alguno Ahora no recuperas ¡Qué perro! Voy a pillar Ladrón de almas Para irlas subiendo Cuando esté a un nivel decente La utilizamos Porque es una muy buena habilidad esa, eh Que te permita Recuperar salud y tal Me bajo del caballo Me cago en Ross Es que Fijaos el daño que hacen Le sacamos un nivel, eh Imagínate que vienes a pegarte con ellos Que te saquen varios niveles Son muy cabrones Arrean Arrean duro, eh Además, pedazo de grupo ¿Sabéis? Joder Están luchando contra Jedis Efectivamente, Evil Estoy en modo Anakin Creo que es por aquí Vale, ¿tú qué? Si es uno No hay problema Si son tres Tampoco Pero cuando son quince Empiezan a ser un problemón Me quedo sin pociones Me quedo sin pociones Es la hostia, tío Es el peganteo durísimo Fijaos con el daño Fijaos con el daño que hacen estos Comparación No, no está saliendo muy rentable La misión de las elfas No No, 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 no Sin duda alguna Está saliendo un poco Nos está saliendo cara la jugada Porque seguro que las recompensas son Mil monedas de oro Y algo de experiencia Hay una palmadita en la espalda Un besito en la frente Venga Corre Mucha gente ¿Habéis visto todos los que eran? Y este sin pociones ¿Y ahora qué hacemos? Amigo 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 Pechear Amigo Amigo ¿Por qué no tienes más pociones? ¿Qué hacemos, tío? O sea, ahora os juro que no sé qué hacer En una poción La que me voy a gastar ahora mismo Para poder pegarme con ellos Cabrón Te contaré en pedacitos A la mierda A la mierda las elfas, tío A la mierda las elfas Fuck it No puedo Me voy al desierto Vale Vale, ¿dónde estamos? Oasis de Ailtar Ve a Coraznur Y encuentra el mensaje De la gente Ya no podía más, tío Con estos men Estaban tocando mucho las bolas Ya volveré Porque, tío Joder Vaya palos Me suena que aquí había portal Pero puedo estar equivocado Gunzer el Vidiente Dirígete a las ruinas del templo maldito Y destruye a la terrible criatura A ver si este tiene lo de reponer potis Vamos a ver Encuentra el hechicero desgreñado Bienvenido al oasis de Ailtar Estás al servicio de Borean Si es así, puede serme útil Encuentra a tres de mis exploradores Perdidos en el desierto Ya veremos Si me apetece Los encontraréis Si no, pues te aguantas sin ellos No te voy a engañar Mira, este sí que la repone Al menos de momento Este es mejor que aquel elfo asqueroso Di que sí Mercader Estrábico Eres mejor Amigo mío Joder En cuanto te digo algo bonito Ya dejas de Dejas de cuidarme Esto no es una dinámica de pareja Que me guste Vale, hay que entrar aquí Hola Socio comercial Gracias por las buenas noticias Aquí tienes tu recompensa ¿Conoces a mi hermano Marius? Lo encontrarás junto a los establos Noble enemigo de orcos Tráeme ocho anillos orcos Vale Vale El tema este es en Korat Nur Que ya hemos estado Si recordáis Ya nos conocen Somos coleguitas Estos orcos no tienen nada que hacer Es que esto es otra movida Y aún así nos están haciendo mogollón de daño Tío, estos orcos Que te enseñe el mapa Para ver por dónde vamos Voy Estamos aquí Venid aquí guachos Venid con la cara destapada Donde está el librito verde A la izquierda Está el portal que buscabas ¿Este? Uf, está lejos Pero bueno Seguramente tengamos que pasar Así que si lo puedo coger Pues mejor que mejor Vale Estamos de vuelta en Korat Nur Ese orco da una misión Está lloviendo aquí en el desierto What the fuck Vale Vale Pociones Defensa Pero es que necesito velocidad de ataque Más que otra cosa Mira, esto nos vendrían bien Este me vendría bien Para el set de fuego Tal cual Hola, Dani Vale Chaman Si te entrego este cuerno Puedes hacer algo Ante la realidad de muerte Que he creído ser una plaga Sur nuestras tierras Pareces un hombre sensato Nos enfrentamos a nuestro propio fin Cógelo Cógelo y sálvanos Tres No sé cuántos actos hay Ridículo este cuerno De todos modos Debería llevárselo a Borian A Muragnar Muragnar Que es Brave Rock Muragnar Es Brave Rock Es la capital De los humanos Nunca entenderé Por qué esta gente Prefiere vivir en la superficie Este lugar apesta No apestará Orcos En todo caso Compi Vale Números romanos Aunque parecen Sí Son Números arábigos Menos cuando No sé No sé Ponen 1, 2, 3 Y tal Pero es 1, 1 Palito, palito Se equivocaron De caracteres Güey Vale Camino entonces A Brave Rock Para lo cual Podemos o bien Tomar este camino Desde Belbu O este Desde Silver Creek Yo creo que El que sale De Belbu Es mejor Lo que no sé Es por dónde Se atraviesa Ese río Qué pena Que pena que no esté Pedro Porque Pedro Sabría estas movidas Tío Voy a ver Voy a ver si detrás Del monasterio Hay alguna manera De Creo que aquí Hay un paso No Ay Qué rabia Tío No aceptes mezclar Cualquiera Ni admitas Ningún cambio Eres una especie De deidad Bastante quisquillosa Sainz Super Citas de personajes Escriptores reales Antoine de Saint-Exupéry A grosso modo Dicho en francés No sé pero Ah es que tengo Un bufo Tengo un bufo De un 3% De que se muere Solo la gente Cuando te ve Es por eso Oye Los enemigos Suben al nivel Que tienes tú Porque estos goblins Tienen nivel 31 Unos sí Otros no Hola Hola Espero que no haya Creo que va a haber Que dar toda la vuelta Para llegar a Braithrock Hoy al final Nos hemos llevado A BAM Guanteletes incandescentes Mejorados De Agleg Estos me protegen más Pero son mejores Los bufos Me gustan más Los bufos Que me dan los otros Bueno Bueno yo creo que por aquí Ya Que no se puede Atravesar hasta ahí Creo Así que vamos a ir Por la otra zona Hay un portal No sé a dónde llevará Hay una cueva También Ah no se puede Entrar en la cueva Es el nacimiento De un río Ni más ni menos Vale pues vamos Todo recto Por aquí Ya está Abrimos mapa Así No 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 Se ha activado el portal No sé Habrá que matar a alguien O alguna cosa así No pises a los demás O no quedará nadie De los tuyos Bravesbury Es curioso Que no haya Ni rastro De gente valiente Por aquí Bravesbury Y ni rastro De gente valiente Es que no tienen Bufo Es que no tienen Bufo Tío Esto sí Vale Mirad cuántas pociones Tengo en el inventario Tío Es una barbaridad La cantidad de pociones Joder Tengo que vender Antídotos Luego Hombre Sacerdote Sakara Te cortaré En pedacitos Infiel Infiel Nivel 31 Hombre Galadoriel Bienvenido viajero Has venido a esta zona En mala hora Mira que cazadores Furtivos Sedientos de sangre Han hecho mis animales Me ayudarás a perseguir A estos crueles cazadores Mejor dicho Galadoriel ¿Te vendrás tú conmigo Hasta el fin de los tiempos? Sí Fantástico La compañía del anillo Vis Me hace gracia Que la gente nos sigue Para X misión Para X propósito Y nosotros Bueno, bueno Estamos dando un rodeo Te falta el mago Ya tenemos un anime Sonen de aventuras Literal Estás muerto Estás muerto Esto es una posada Han asesinado Todo el mundo En la posada Infiel Hostia Como aprieta Galadariel Esta O Galadoriel Hace daño La jodía Me imagino Que esta si muere Así que hay que tener cuidado Toma maja No te mueras La vamos a cuidar Como un bebé Creo que no te quedan potis Joder Todo el inventario lleno Como esta esto Tan petado de criminales Tío Está hasta arriba Diógenes mode Un poco si Hostia Es que tiene Bastante destreza Es que Está mamadísima Vale Estamos llegando Brave Rock Sabantija Y ahora muere Gracias a Monsi Corren tiempos difíciles Desde que el maldito De Mordray Se hizo con el poder Las calles están llenas De espías Y secuaces La gente Desconfía Y eso es malo Para la moral Malo Para los negocios Es hora De acabar Con él Gracias Gracias a Monsi El inventario Petado Hola Gericam Enviado de la corona Rochefort Ya me ha hablado De ti Tengo órdenes Para ti Disgrega la secta De sacar Y libera A los prisioneros Taberna Ascaron Bueno Aquí hay que venir Luego Encuentra y salva Con mi familia Han sumoneado Un porco Sí Sí, sí A porquiño Hombre Pedro ¿Qué tal todo? Te hemos hecho de menos Hace un rato Que tú salves Que tú sabes De esta vaina